Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Like, aquí estamos de vuelta con suscriptores Y hoy nos encontramos en la Montchiliad con nuestras super arremotitas No, nuestras super batis, porque motos, sí, son motos, pero todas son batis Yo no sé aquí qué pasa, pero todo el mundo se coge batis, o sea, las batis dominarán el universo, chicos, recordadlo Así que bueno, pues estamos aquí en una guerra muy guay, en la cual, pues, no hay que pegarse la Oh, madre mía, eso no lo esperabais, eh Vale, 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 que controlo, 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 madre mía, niño A ver, chicos, bien, somos 15, vamos primero, sí, no sé cómo he conseguido sobrevivir a esa bajada ¿Qué es? Ah, muy bien, o sea, te ponen un palo, yo, inclinando la moto para no pegarme, o sea, la bici Inclinando la moto para no pegarme, pero me la pego, ¿sabes? O sea, viva la inteligencia humana Vale, vamos, saltamos por aquí muy flojitamente, vale, uf, chaval, que eso es decir, o sea, estoy rebotando con todo Y los rebotes que hago, pues, me salen bastante perfectos para poder pillar el siguiente punto La verdad es que no sé qué está ocurriendo hoy, pero bueno, da igual Vale, ojo, ojo, ojo Vale, sin morir, ahí está, vale, perfecto Oye, aquí ya no va a salir bien, vale, sí, 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 sí Bien Madre mía, niño Bueno, por la cara es súper larga, son 68 puntos de control, llevamos 15 Y hay un parkour bastante, bastante Aguesomeante Aquí ya me columpio un poquillo Vale, pero he pillado el punto también, madre mía, tío, de verdad, esto está siendo increíble Vale, 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 vale Vamos por aquí, o sea, no me está haciendo mal nada Vale, llegar a la típica piedra, si me pondré en mi cara y me la comeré, como siempre Como de costumbre, chicos, como de costumbre Pero eso intentaremos que no ocurra De momento vamos por un valle bastante bonito, por cierto, eh Tiene así hojita, o sea, hierba de color, así lila y cositas bonitas Vale, vamos, ojo, ojo porque la montaña esta, de verdad, tío, es bonita, eh Mira este valle, qué bonito, tío Es como el típico valle de las películas de los dibujitos animados Ojo, ojo Vale, 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 vale ¿Soy yo? Hoy voy excesivamente rápido, tío Hoy creo que la moto ha tomado colacao del bueno Siempre le doy colacao del mal o caducado porque no tengo dinero para el demás Pero hoy le he dado colacao del bueno y yo creo que es eso Vamos, te imaginas que los vehículos en vez de echarle gasolina se le echaran colacao Y en vez de gasolineros vieran colacao Y entonces estuviera yendo de colacao, tío O sea, pero en plan, botella gigante de colacao, tío Madre mía, sería súper épico, eh Madre mía Vale, vamos No, tío, en serio Me cago en todo Es que me he rayado, tío, con lo del colacao Me he quedado un poco impactado Sería muy épico, lo digo en serio No, no No, tío, de verdad, te lo digo, macho Y se vengan ya a los conductores que fueran adictos al colacao Abriendo el tapón de la gasolinera En este caso de la colacaera Y metiendo la boca dentro del coche para beber colacao Bueno, da igual O sea, ya podemos parar porque se me está yendo un poco la mano esto con el maldito colacao Así que, Dani, por favor Vale, hay un tío que me... ¡Ostras, que tengo un tío detrás, pegadísimo! Bueno, parece que me he comido una rama Me he comido una rama, chicos Eh, 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 esto... Ah, vale Ahí había que pegar un salto bastante grande Pero no lo he pegado porque estaba un tanto confuso Porque no sabía lo que había detrás de esa rampa He dicho, mejor frenar antes que saltar Pero no, en este caso había que saltar antes que frenar Así que la he cagado Vale, llegamos Ahí está Seguimos saltando Dani, por favor, no te caigas por fin Ahí... Ah, muy bien Y me muero Me parece... Bastante bien, la verdad Porque alguien me puede explicar por qué he muerto O sea, no lo entiendo, tío Si he caído a un centímetro No sé, no sé Da igual El caso es que voy a pillar ya el punto Ahí va Continuar Porque he rebotado para el lado, tío Bueno, sigo primero, sigo primero Tranquilo que sigo primero Aunque tengo un tío aquí súper, súper cerca Pero yo sigo primero Eso es lo importante de la vida Vale Uy, uy, uy Vale Ojo, ojo Que se viene Pillo el punto, pillo el punto Tranquilo, perfecto Me he comido todo el autobús Pero pillo el punto que es lo importante Vale Uy, 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 uy Uy, uy, uy Esto va a ser un tanto complicadete, ¿no? Me da a mí la sensación Vamos Ojo, a ver Vale 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 Vale, vale, vale Es complicado, complicado Es complicado Porque está así como la rampa dobla Y entonces pues Pierdes el control de tu motito Pero tranquilo, chicos Tranquilo que Ay, 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 ay Vale, vale, vale Tengo yo aquí al tío este Pero tranquilo que yo sé que me lo voy a pasar antes que él O sea, es más Me lo voy a pasar en esta En esta me lo paso, chicos Confiad en mí Mira, 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 mira Vale Vale Os lo dije Vale, bien, perfecto Vamos a ver Seguimos primero Seguimos primero Ojo aquí Hacer una bajada autobusera ¿Por qué autobusera? Pues porque hay autobuses aquí en el aire Vamos Bafli rico y precioso Ahí lo tiene Bueno, tío Me pongo Y me abrazo a la moto, tío Me cago en Me cago en todo Vale, 40 puntos de 68, eh Ojo Ojo, piojo Ojo, piojo Que se viene al final de la meta De momento creo que no me sigue ni el tato Están todos Vale, no Hay un tío que se le acaba de pasar No lo sé, no lo sé, no lo sé El caso es que creo que se han quedado Todos, todos, todos La mayoría trancados ahí En el parkour ese que va La verdad es que es difícil, eh Lo que pasa es que Eh ¿Cómo decirlo, tío? He exprimido ahí mis habilidades motorísticas Y finalmente He conseguido pasarme Esa Esa Obstu Ese obstáculo, mejor dicho Es decir Esa obstu Obstucolaridad No sé ni lo que estoy diciendo Pero da igual Vale, vamos, vamos Queremos por aquí a la izquierda Ahí está, sin pegárnosla Muy bien Continuamos por aquí Nos quedan 18 puntos de control Y ya ganamos, chicos O sea, ya ganamos Ay, 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 ay La piedra, la piedra, la piedra, la piedra Vale, no pasa nada No pasa nada Madre mía, chaval Me he quedado clavado Cual topillo Bien Pues Nada Conseguido O sea, no me sigue ni el tato El segundo es un tal MO Vale, viene por ahí El señor MO Sí, sí Tenemos ahí detrás Al que va segundo Pero estamos lejos Tío, no creo que me pillen En la vida En la vida En la vida Así que Vamos a ganar esta carrera, chicos Vamos a ganar Está guay Si de repente ha volado Está muy guay El parkour ese Lo que pasa es que Me gustaría que los parkours Fuera más largos Y no, media carrera Andando un parkour Y después otra vez media carrera Andando, ojo Lo acabo de hacer ahí, niño Vale, bien, 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 bien Continuemos por acá Vale Nos quedan ocho puntos de control Para finalizar la carrera Y no me sigue ni el tato Tío, de verdad Somos trece Es que Si me ponía a pensar Somos trece personas Tío Trece personas Soy el único Que se la ha pasado en plan Todo rápido Madre mía Increíble Increíble, mi bro Vale Cogemos por aquí Ojo aquí Uy, uy, uy Se viene el tortazo Se viene el tortazo Se viene el tortazo Se viene el tortazo A no ser Hostos, chaval Yo creo que Que iba a meter un Que iba a salir volando algo Vale Me meto las hojas Por la boca Son cosas que a mi Me gusta hacer a diario Coger hojas Y comérmelas Vale, saltamos Ojo, piojo Oh, madre mía No, tío No te tires ahí Y se tira en la orilla El ping-o Podría haber sido épico, chicos Podría haber sido épico Pero el parquilita Parece que le da miedo El agua o algo Así que nada Pues esto ha sido todo Finalmente hemos conseguido Con el nary Y la gara está muy guay Así que nada Dejadle a like y favor Si os ha gustado Suscribiros acá Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau